Hola botineros, ¿cómo andan? Leandro Fernández sufrió la rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda y será baja para Independiente por un tiempo prolongado. Ya había padecido esta lesión, pero en la otra pierna. La siguiente información es presentada por OneFootball. Alberto Jaqué, uno de los representantes de Lautaro Martínez, aseguró que el Inter ya le comunicó a Racing que luego del Mundial el delantero será futbolista neoazurro. En un 99%, Lautaro será neoazurro en la próxima temporada y formaría dupla ataque con su compatriota Mauro Icardi, vistiendo la camiseta número 10, que es la que más le gusta usar, señaló la gente a un medio tano. Si querés centrarte de todos los rumores de fichajes y seguir el minuto a minuto de todos los partidos, dejará gratis la app OneFootball. El link está debajo en la descripción. En River, los estudios confirmaron que Gonzalo Martínez está desgarrado en el escritivar izquierdo y se pierde el duelo ante Flamengo por la Libertadores. Además, el Pitti se refirió a su continuidad en el Millonario y también habló de Boca. ¿Podría haber sido el último partido del Pitti en la cancha de River, el de ayer? Ojalá que no, ojalá que no, pero bueno, si fue a decir la verdad que es una tristeza porque quería terminar de jugar el partido, igual que queda por Copa, pero bueno, todavía no ha llegado nada y esperemos a ver qué pasa. A nosotros nos dolió también lo de Lanús y a ellos también les va a seguir doliendo lo de la final. Entonces, creo que nosotros por ahí con ellos logramos pasar un poco el dolor, pero bueno, creo que a ellos ni con el torneo se les pasó. Entonces tenemos que nosotros ir por ese mismo camino, tratar de cuando volvamos a jugar con Boca, volver a hacer un buen partido y tratar de ganarle de vuelta. Pasando a Boca, Edwin Cardona se paró del lado de los titulares en el fútbol reducido que planteó Guillermo en la práctica, Ignandes fue para el lado de los suplentes. El Ceney se necesita ganar la Alianza Lima y el colombiano es una variante ofensiva. El probable once es Rossi, Jara, Vergine y Magallani Fabra, Cardona, Barrios, Pablo Pérez, Tevez, Pavón y Ávila. Pedro Troclio fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de gimnasia. Así pone inicio su tercer ciclo en el club. Mascherano, Lanzini, Tagliafico y Salvio se entrenaron en el predio de Seiza, en donde el Kun Agüero hace un trabajo aparte. Dentro de una semana ya estarán los 23 pensando en el Mundial. El trabajo estuvo acompañado por sparrings como Maxi Lovera de Rosario Central o Tomás Chancalay de Colón. Desde la AFA surgió en las últimas horas una idea para acercar más al público con el plantel. Organizar un entrenamiento a puertas abiertas en el Monumental dos días antes del partido con Haití. Si bien no hay confirmación oficial, la idea es analizada entre los dirigentes y podría anunciarse en las próximas horas. Lionel Messi recibió en su casa a Taze Sports y dejó frases importantes. Dijo que un buen Mundial para él sería estar entre los cuatro mejores y se volvió a referir a su fallida la renuncia. Es que después de decir esa palabra la verdad que lo pensé frío y que no es así. La verdad que sería dar un mensaje erróneo también a toda la juventud y a toda la gente que pelea por sus sueños. La pulga aseguró que no tiene obligaciones con nadie y se refirió al posible traspaso de Neymar al Real Madrid. Sería un golpe durísimo para el barcelonismo. Él ganó títulos acá, como la Champions y la Liga. Por último señaló. Pero yo no me propuse nunca ser el mejor de historia, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Lo que te decía antes, yo cada vez que empiezo un año intento de ganar todo, de dejar todo cada vez que salga de la cancha, de dar el máximo para mis compañeros, para mí y nada más, no pienso en querer ser el mejor de la historia y nada, porque tampoco, como decíamos antes, no me cambia nada. A veces en el fútbol argentino salir subcampeón es como ser el primer perdedor, ¿qué onda? Es que yo creo que pasa eso en Argentina nomás, porque vos en cualquier otra parte del mundo tener una selección que te llega a tres finales seguidas, creo que es valorada y respetada por lo que hizo. Nosotros no, nosotros somos unos pechos fríos, unos cagones que no ganamos finales, que llegamos hasta ahí, que nunca la conseguimos. Yo creo que estoy de acuerdo con el Pipa. ¿Cuánto hace que un equipo, una selección, un grupo de jugadores no llegue a una final de un mundial? ¿Cuánto hace que no llegue a la Copa América? La última Copa América llevamos todas las finales, sacando el 2011, creo que la demás anteriormente también había sido final. Claro, 2007 y 2004. Y no es fácil llegar a una final. Y menos de un mundial. ¿Qué te parece? Hoy estábamos hablando y hay mínimo 5 o 6 candidatos, no es que Argentina juega contra ninguno, contra muertos. Si te gustó el video dale like y compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.